Al sur de las crestas pirenaicas, donde los montes comienzan a perder altura y la nieve su dominio, surge una comarca natural cuyo nombre no puede ser más preciso, el Somontano. La ciudad de Huesca se levanta aquí como capital del Alto Aragón. La plaza de Navarra, con la Fuente de las Musas, constituye el centro de la actividad ciudadana y a ella se abren el casino en estilo modernista y otros edificios oficiales. El recorrido por los porches de Galicia inicia al viajero en una rica ruta histórica a través de estrechas calles que entre murallas conducen a conocer los monumentos y edificios más importantes. La amplia y agradable plaza de Luis López Ayué nos encamina hacia una de las iglesias más importantes, construida en estilo románico en el siglo XII, esta joya guarda en su interior un magnífico claustro y las tumbas de varios de los primeros reyes de Aragón. Recorriendo el barrio medieval, ascendemos hacia la catedral, en la parte alta de la ciudad, a través de calles que hablan de una historia milenaria, que ocuparon íberos, romanos, visigodos y árabes, hasta que en el siglo XI el rey Sancho Ramírez iniciara la reconquista de la ciudad. La catedral se asienta sobre una antigua iglesia visigótica y una mezquita musulmana. De ella sobresalen su hermosa portada gótica y la torre octogonal, similar a la del aseo de Lérida. En la misma plaza se levanta, frente a ella, el edificio renacentista del ayuntamiento, con la típica galería adintelada y torres laterales. Y como punto final, un poco más arriba, en la plaza de la Universidad, el Museo de Huesca, en el antiguo Palacio Real, muestra la Sala de la Campana, donde el rey Ramiro II decapitó a la nobleza sublevada contra él. Atravesando suaves colinas y campos de cultivo, nos dirigimos al norte, sorteando ya las primeras elevaciones de los Pirineos. La turística localidad de Viescas se enclava en la encrucijada de caminos que conducen al Valle de Tena y al Parque Nacional de Ordesa, y constituye nuestra primera base pirenaica, desde donde visitar interesantes parajes cercanos. La plaza mayor y el ayuntamiento constituyen un conjunto urbano de sabor montañes, además de ser el centro neurálgico de la villa. Su principal legado cultural nos lo ofrece la arquitectura tradicional de sus calles y construcciones. Edificadas en estilo montañés. Durante el recorrido por sus calles, podemos observar ejemplos de arquitectura popular, sobresaliendo sus voladas balconadas y sus chimeneas troncocónicas, siendo este un elemento muy característico de las construcciones tradicionales del Pirineo Aragonés. El patrimonio eclesiástico está representado por la Iglesia del Salvador, de origen románico, y domina uno de los dos cerros sobre los que se asienta la población. Memorables son los alrededores de Viescas. Escogemos en primer lugar ir hacia el norte, siguiendo el Valle de Tena, por el que llegamos a Sayent de Gallego. A los pies de la peña Foratata, la población de Rancio Abolengo es atravesada por el río Gallego, antes de remansar sus aguas en el embalse de la Nuza. Es un típico pueblo del Pirineo Aragonés, al pie de las más altas cumbres de la cordillera, y muy cerca ya de la frontera con Francia. Todo ello lo ha convertido en foco de atracción turística, especialmente para la realización de actividades de montaña. Retomamos la ruta a través de una revirada carretera de montaña para llegar a Panticosa. Su economía, antaño dedicada a la ganadería, hoy se vuelca casi por completo en el turismo. Dispone de una amplia oferta hotelera y de restauración, debido al atractivo que suponen las pistas de esquí y las excursiones por la montaña. En verano, este lugar es particularmente maravilloso para disfrutar de la naturaleza y de las excursiones de montaña. De entre las muchas que se nos ofrecen, elegimos el ascenso en el tren de Sarrio al Valle de la Ribera. Use una zona densa de montaña con el reto. Bueno, Watson, painting en el primer lugararto el enlace que aprendían una entrega sobre la oiera de montaña toda alt representa lasա, duchas o 400 de las puETH en el eje Network para recibir dictadas en el eje. Una vez llegados a la estación superior nos decantamos por recorrer el valle en sentido ascendente hasta la cascada que se despeña al fondo del circo glaciar. La estación superior nos decantamos por recorrer el valle. La estación superior nos decantamos por recorrer el valle. El sendero de descenso de unos 8 kilómetros de longitud discurre en un principio junto al río para adentrarse poco después en un precioso bosque mixto autóctono, dejándonos finalmente a las puertas de Panticosa. Desde allí una empinadísima carretera de 10 kilómetros nos conduce al célebre balneario del mismo nombre. En medio de un impresionante circo y a orillas de un ibón o lago de montaña se levantan las construcciones de los baños y hoteles. Numerosos caminos y senderos llevan a las principales crestas, ibones, cascadas y collados, para disfrute de los aficionados al senderismo y las excursiones. La puerta del valle de Ordesa está inequívocamente ligada a la visión de Torla, con sus caseríos típicos y la silueta de la torre de la iglesia en un extremo recortándose sobre el macizo perfil de Mondarruego. Tras recorrer en autobús lanzadera el trecho entre Torla y la pradera de Ordesa, damos inicio al largo sendero de 10 kilómetros de longitud que recorre este afamado parque nacional. La ruta recorre todo el valle, primero junto a la ribera derecha del río Arazas. Para realizarla basta conseguir el camino principal, que desde el aparcamiento va indicando Soaso. Descubriremos de forma sucesiva ríos, bosques, cascadas y desfiladeros. Descubriremos de forma sucesiva ríos, bosques, cascadas y desfiladeros. Los halledos que cubren las laderas entre los que asoman a Betos, preparan para lo grande, un extraordinario valle de origen glaciar que corta los Pirineos desde la fronteriza cima del Monte Perdido. Ordeza ha acogido, desde el siglo XIX, importantes expediciones. Hoy, con la misma ilusión por descubrir lo más recóndito del valle, senderistas y montañeros se calzan las botas para caminar varias horas hasta el circo de Soaso. Su visible forma en U es la prueba evidente de que una larguísima lengua glaciar descendió hace millones de años desde lo más alto de las montañas, que superan los 3.000 metros de altura, y talló este magnífico valle. La sucesión de saltos de agua en escalera, conocida como las gradas de Soaso, detienen a los caminantes extasiados en su contemplación para renovar sus fuerzas y animar la llegada al circo final. El esfuerzo tiene su recompensa en el impresionante anfiteatro de piedra donde el hielo del glaciar se acumulaba. Hoy es un magnífico paraje en cuyas praderas brotan las flores de montaña. Sobre él asoma el Monte Perdido, de cuyos hielos perpetuos se desprende la hermosa cascada de la cola de caballo, repartiéndose en mil hilos de plata al fondo del valle. Continuamos esta ruta pirenaica hasta la siguiente base, Bielsa, no sin antes detenernos en la capital del Sobrarbe, Ainsa. Situada en un promontorio, la ciudad dominaba las rutas de los ríos Ara y Zinca. Este magnífico municipio medieval está declarado como conjunto histórico-artístico y forma parte de la Asociación de Pueblos Más Bonitos de España. Todo el pueblo, excepcionalmente conservado, nos transporta a la Edad Media. El recorrido de las dos calles paralelas que conducen hacia la Plaza Mayor se encuentra repleto de detalles encantadores. Aquí un balcón con floridos geranios, bajo escudo blasonado. Allá, un soberbio portal con grandes dobelas. A la vuelta, unos ventanales en ajimez, sugestivos y evocadores. La iglesia, antigua colegiata, nos franquea el paso a la magnífica plaza. A ella se abre, igualmente, el edificio del ayuntamiento. La plaza, joya y orgullo de la población, es un soberbio rectángulo rodeado por casas de sillería con soportales románicos y góticos. A un extremo de la misma se yerguen las ruinas del castillo que en su día defendió a la población de ataques enemigos. Viajando hacia el norte, al lado de ríos cantarines y montañas que se estrechan, encontramos Bielsa, una villa renovada en los últimos años y floreciente gracias al turismo y a la explotación forestal. Es la puerta de entrada a numerosos valles como los de Pineta y Barrosa. Elegimos internarnos y recorrer hasta su final el Valle de Pineta atravesando magníficos bosques de hallas y asombrándonos con las impresionantes cascadas de agua que lo jalonan. Desde el centro de visitantes se inician varios recorridos senderistas de diferente dificultad e igual belleza y magnificencia adecuados para todo tipo de caminantes que verán ampliamente recompensados sus esfuerzos. ¡Gracias! 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 Desde las alturas se despeñan de forma sobrecogedora caudalosas cascadas procedentes de los hielos perpetuos del glaciar de Monte Perdido dando vida a los tumultuosos ríos que en estos valles ven la luz. ¡Gracias! 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 Desde el acogedor parador de turismo situado al fondo del circo los excursionistas podremos ascender al lago de Marboré al glaciar de Monte Perdido o bien subir a las praderas de la Larry para respirar a placer entre los azules lirios que salpican la hierba junto al alegre canto de las aguas. La siguiente jornada nos anticipa a través de tortuosas y empinadas carreteras paisajes que cortan la respiración. Iniciamos el recorrido por el camino del Valle de Esquain otra de las cuatro grandes hendiduras labradas en la roca por las fuerzas de la naturaleza. Una ruta de unos 45 minutos nos lleva hasta el barranco de Angonés desde donde se puede apreciar una magnífica cascada. sin embargo el mayor atractivo de este desfiladero son los conocidos como miradores de revilla desde los cuales se nos ofrecen impactantes panorámicas de las cortadas así como puntos de observación de aves desde los que ver al quebrantahuesos en su hábitat natural. en su hábitat natural. en su hábitat natural. el cuarto valle de este impresionante conjunto glaciar que se despliega hacia la vertiente española de los Pirineos centrales es el de Añisclo. Igual de espectacular y bello que los de Ordesa, Esquain y Pineta este es un valle angosto de enormes masas calizas recorrido por el río Bellos. La estrecha carretera que lo recorre de un solo sentido de circulación está dedicada casi en exclusiva al recorrido turístico por el valle que está considerado como la joya de la corona de los cañones pirenaicos. La estrecha Al comienzo, presenta calor, humedad y una vegetación exuberante. Más arriba, en la ripareta, se ensancha, y cuando vuelve a estrecharse, aparece el valle superior. La senda que escogemos recorrer, discurre paralela al río, cerca de un antiguo molino oculto por la densa vegetación de los sombríos parajes formados por el encajonamiento de la corriente, que se despeña por profundos desfiladeros. Casi al terminar el recorrido, se nos abre la Cueva Capilla de San Urbés, un antiguo pastor ermitaño que escogió este lugar como residencia, y al que se venera y rinde culto entre estas magníficas montañas. La ruta prosigue haciéndonos alcanzar la coqueta población de Benasque, situada en el valle del mismo nombre, y en el extremo más oriental del Pirineo Aragones. Tradicionalmente, ha estado muy aislada, tanto de Francia como del resto de España. Su economía ha girado tradicionalmente en torno a la ganadería y la agricultura. Si bien, en las últimas décadas, estas actividades prácticamente han desaparecido, pasando a ser el turismo su actividad central. Dentro del núcleo urbano podemos encontrar numerosos edificios, plazas y rincones que conservan un encantador ambiente de montaña, además de algunas construcciones singulares de interés, entre las que se encuentra el Palacio de los Condes de Ribagorza, edificio de estilo renacentista, construido en piedra y con elegantes ventanales. Música Los templos del valle leridano de Boí pueden considerarse los primeros rascacielos del norte peninsular. La altura de sus torres, visibles desde cualquier ángulo del valle, son aún hoy en día un desafío a las leyes de la gravedad y una exaltación de la fe en Dios y del poderío del hombre sobre la tierra. En el pequeño y laberíntico pueblo, con casco histórico de aire medieval, que es Boí, hay que visitar la iglesia de San Joan, uno de los primeros templos románicos del valle. Sin embargo, la estrella del románico es, sin duda, San Climent de Taúl, cuya torre exenta de seis pisos de altura, se ha convertido en el emblema del valle. A corta distancia de estos pueblos se encuentra el lago de Caballers, a 1.800 metros de altitud y nacimiento del río Noguera de Tor, cuya senda al borde del agua merece un paseo por la grandiosidad del paisaje granítico que le rodea. Baja, te apete del río Noguera, la naturaleza del común de Cementgia, comparo su luna y patrón de los peines, es un festival que lautería del gran alcalde para manifestar Yepi, lo que no se utiliza entreta el dolor y sacrificio del puentes de la agricultura y sol watercolorista ,cientas respuestas med Erfahrung de Chapman Instead, es un borrón útero desentoc statt de doğrón dio a las leyes deany 2000 baut角, sea unaος de esciversity en la playing és una llamaodynamica recurrencia fóstica。 Internándonos en el muy reconocido Valle de Arán, nos dirigimos a los bosques que rodean su capital, Vieja, donde encontramos otra delicia natural, los ojos del río Joéu y la artiga del himno. Quizá sea esta una de las rutas que mejor recompensan al visitante. Para ello, apenas habrá que emplear unas 4 horas, por un camino que sigue el curso ascendente del río Joéu, en un tramo de unos 2,5 km por la parte umbría, a través de un espléndido abetal. Es el agua quien parece reinar. Se presiente por todas partes y tiene su trono en los ojos del Joéu. Es precisamente aquí donde las aguas procedentes del deshielo de las nieves perpetuas del monte Aneto reaparecen estruendosas al exterior, tras haber viajado kilómetros bajo tierra desde las alturas montañesas. Aquí intervino la mano del hombre que supo roturar el paisaje sin menoscabar su encanto, en íntima complicidad con la acción de la naturaleza, puesto que una artiga viene a ser un espacio sustraído al bosque primigenio, un enorme calvero donde las distintas especies de gramíneas se han apropiado del territorio, conformando una sucesión de prados de alta montaña, la base para el sustento de la ganadería pirenaica. A los pies del puerto de la Bonaigua, puerta natural de acceso al Valle de Arán, se presenta altiva y elegante Baqueira Beret. Desde la carretera que sube a las pistas de esta renombrada estación de esquí, podemos admirar una amplia perspectiva del que está considerado como el mayor valle del Pirineo. Más arriba, donde ya no crecen los árboles, hay extensos prados de alta montaña, en los que durante el verano pastorea el ganado. Es cuando las invernales pistas se convierten en praderas y hacen de la plana punto de partida para excursiones a pie, a caballo o en los remontes que permanecen abiertos. Escogemos el viaje en Telesilla hasta lo alto de las colinas circundantes, para allí caminar por una de las sendas más elevadas y con mejores perspectivas de estas montañas. Arán, Valle de Valles, es el lugar de encuentro entre los brazos mediterráneo y atlántico del Pirineo, solo que no se unen en una sola cadena montañosa, sino que se cruzan, formando en medio una depresión que es el propio valle. Superadas las alturas de la Bonaigua y tras atravesar uno de los bosques alpinos de abeto negro más exuberantes, el paisaje se torna diferente en los más templados valles de Cardós, Valfarrera o Tabascán. Todos ellos comparten similares características geológicas, iglesias románicas e increíbles excursiones por la montaña. De entre las rutas más atractivas e importantes de la zona, hay que nombrar, en primer lugar, la del Parque Nacional de San Mauricio y Aigüestortes, que junto con Ordesa está considerado como una de las maravillas de esta cordillera pirenaica. El umbrío fondo del valle está cubierto de bosques de pinos, abedules, robles, álamos y hallas, entre los que se abren verdes praderas por las que discurren centenares de riachuelos que corren a reunirse a los muchos lagos que el parque contiene. El macizo rocoso de los encantados, cuyas numerosas y picudas cumbres parecen querer arañar al cielo, se refleja en el espejo que forman las azules aguas del lago de San Mauricio, uno de los más visitados, junto a la cascada derratera que lo alimenta con sus frías aguas de origen glaciar. Gracias. 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 Continuamos viaje, escalando las alturas naturales que nos presenta el Pirineo al oeste de la provincia de Gerona, internándonos en el pequeño país de Andorra, anidado entre España y Francia, en lo alto de las montañas. Entramos por el valle de Arinsal, conocido por su estación de esquí Val Nord, y entre sus recovecos se nos presenta, humilde, el pequeño pueblecito de Pal. Es uno de los más fotogénicos de Andorra, por sus construcciones de piedra, estrechas calles y, sobre todo, el glorioso campanario lombardo de su iglesia. Y desde él, en continuo descenso, llegamos a la capital, Andorra la Bella o Andorra la Vieja, que recibe al viajero mostrándole un sinfín de atractivos al alcance de la mano. Su privilegiada situación ha favorecido su crecimiento económico, turístico y financiero, desarrollando un moderno tejido comercial y de divisas, abierto a la modernidad y creando un referente internacional. Como muestra, el llamativo Centro Lúdico Termal Caldea, una de sus más recientes novedades, que aprovecha las aguas termales que emanan en las cercanías de la ciudad, aunando tradición y modernidad. La capital es famosa por su larga calle principal, llena de comercios, entre los que predominan las perfumerías, tiendas de tabaco y licores, vestido y electrónica, que hacen las delicias de los compradores, por sus bajos precios, al estar escasamente grabados impositivamente. Recorriéndola lentamente, hacia sus primeros números, nos acercamos a la parte más antigua, en la que descubrimos su legado histórico. Encontramos, en primer lugar, la iglesia románica de San Esteve, del siglo XII, muy modificada posteriormente, en especial, el campanario y la entrada, en estilo modernista catalán. Desde ella, a través de las estrechas calles empedradas del centro histórico, accedemos a su principal edificación, la Casa del Aval o Casa de Gobierno. Sin duda, es uno de los edificios más importantes de la arquitectura civil andorrana. Se trata de la antigua sede del Consejo General de Andorra, y por ello tiene un importante significado histórico. El paseo Aguas Arriba, a lo largo del río Valira, a la caída de la tarde, nos descubre el origen de las caudalosas aguas termales que recorren la ciudad de un extremo a otro. En Les Scaldes, actualmente un barrio de la capital, brota el agua subterránea a 70 grados de temperatura, haciendo de su manantial uno de los más calientes de Europa, ya conocido en tiempos de los romanos. En este lugar se mezclan los caudales calientes con las frías aguas que bajan de las montañas, y son aprovechados en los balnearios y como ornato. Una excursión imprescindible a muy poca distancia es en Golasters, donde se regalan unas extraordinarias panorámicas de la región y un agradable paseo por el bosque, alrededor del lago del mismo nombre, que surte de agua a la ciudad y recrea a los pescadores. Otro día de campo y disfrute de la naturaleza lo pasamos en el Valle de Incles, ya cerca de la frontera francesa por el puerto de Envalira. A Daliz de la conservación natural no está permitido el acceso de vehículos a motor, y para recorrerlo se ofrece un económico transporte en minibus eléctrico, que nos sitúa en el lugar de partida para realizar excursiones a pie. El río de Incles se funde en un abrazo con abundantes formaciones florales, especies ribereñas propias de humedales y delicadas orquídeas silvestres. El caminante advierte la mano del hombre, conformador de un entorno para el sustento, mientras el paisaje se humaniza con la presencia de las bordes de Incles, de alguna que otra casa de la inspiración señorial y de los útiles carteles de señalización. El sotobosque de la parte umbría se prolonga hasta las inmediaciones del río, mientras que la solana ostenta el brillo plateado de la corteza de los abedules, allá donde los límites de la pradería parecen confundirse con el denso bosque de las coníferas. Desde aquí nos dirigimos a otro de los valles más característicos y espectaculares, el de Ordino, no sin antes detenernos para caminar por la ruta del ferro o del hierro, un antiguo camino de mineros por el que se transportaba el mineral desde las minas de extracción. Aún se conserva un ejemplo de Boca Mina, a la que se organizan visitas guiadas desde el centro de visitantes. Llegamos finalmente a la estación invernal de Ordino Arcalis, una completa instalación de esquí dotada de diversos remontes enlazados entre sí y que transportan a esquiadores y excursionistas hasta lo más alto del valle, a través de espectaculares paisajes. Tomamos en primer lugar el teleférico, que ayuda a salvar la parte más empinada de la montaña. ¡Suscríbete al canal! En la estación intermedia es necesario tomar el telesilla, que nos transportará cómodamente a través de silenciosos y espectaculares paisajes. ¡Gracias! Desde el final del remonte, un empinado camino nos conduce a través de magníficos miradores hacia el objetivo final de la excursión. Los últimos centenares de metros suponen un esfuerzo que se ve ampliamente recompensado al llegar al mirador de Tristaina, un enorme reloj solar enclavado en lo más alto del pico, desde el que disfrutar de una extraordinaria panorámica. ¡Gracias! 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 Dejamos Andorra y entramos de nuevo en tierra española por Seu de Urgel, deteniéndonos por su interés y belleza paisajística en Belverde Cerdaña, centro de esta atractiva región. Del pueblo, encaramado en una roca a cuyos pies transcurre el río Segre, debe visitarse el casco antiguo con la plaza porticada y murallas del siglo XIII. Desde Belverde nos dirigimos a Ribas de Fresera. Donde hay una estación, de la que sale un pequeño tren cremallera, que nos conduce en una inolvidable excursión al valle y santuario de Muria. En 1928, se proyectó un tren cremallera que permitía acceder al santuario de una manera más ágil que en burro por la vieja senda de herradura que remontaba el río desde Ribas. El tren parte a diario desde esta localidad gerundense, con destino a uno de los valles mejor conservados y prístinos de toda Cataluña. Nuria es un circo glaciar rodeado de montañas que superan los 2.500 metros de altitud, enclavado en una de las zonas más vírgenes del Pirineo. Sus laderas suaves, cubiertas de verdes praderas en verano, confluyen en una explanada herbácea donde se levanta el monasterio de la Madre de Dios de Nuria, el segundo lugar de peregrinación más frecuentado de Cataluña tras Montserrat. Pero a Nuria no se viene solo a rezar. El complejo se ha convertido en una estación de montaña con numerosas posibilidades para realizar actividades al aire libre en todas las épocas del año. Hay también unas cuadras que ofrecen paseos a caballo o está la posibilidad de ascender al Puchmal, de casi 3.000 metros de altura, una de las cimas señeras de toda Cataluña. También se puede simplemente dar un paseo tranquilo por el entorno y disfrutar del inaudito espectáculo de un valle pirenaico en estado puro, en el que no hay ruido ni molestias de motores. En los meses de invierno funciona una pequeña estación de esquí en las laderas contiguas al santuario, con solo 7,6 kilómetros de pistas. Pero el hecho de ser la única estación invernal española a la que solo se puede acceder en tren, y de estar rodeada de un soberbio paisaje de alta montaña, le da un aire de centro vacacional rodeado de naturaleza. El paseo al caer la tarde. Por las sendas que en verano dejan libres las pistas de esquí, depara sorpresas inesperadas, como la contemplación de la fauna salvaje a corta distancia. La población de Ripoll surgió alrededor del monasterio. Del monasterio de Santa María, fundado por Bifredo el Belloso, solo se conservan la iglesia con su característica torre y el claustro. Sobresaliendo la magnífica portada, que es el ejemplo de escultura románica más importante de Cataluña. De Ripoll, la ruta nos conduce a Camprodón, villa que nació también de un monasterio benedictino, desarrollando una intensa actividad comercial, en la que destaca la elaboración de embutidos y galletas. Se convirtió en lugar de veraneo de una burguesía que prefirió la montaña al mar, y que aquí disfrutó del frescor del valle del río Ter, atravesado por el Puente Nuevo, su principal monumento edificado en el siglo XVI. Los alrededores de Oloc. Evårt ofrece un insólito interés. Se trata de una región volcánica única en Europa, por el completo y variado conjunto que ofrece de este fenómeno geológico. En la zona se encuentran más de 40 volcanes apagados, cubiertos de vegetación. Bonsacopa, Montolivet, La Garrinada… son algunos de los más importantes. Hay que mencionar también el cráter de Santa Margarida que alcanza 350 metros de diámetro y al que se asciende por una umbría senda alrededor del cráter. Música El punto final de este largo recorrido por la naturaleza cruzando los Pirineos lo pone el lago de Bañolas, en la provincia de Gerona. En sus tranquilas aguas se celebran competiciones nacionales e internacionales de navegación a vela o a remo, esquinaútico, natación y se practica la pesca, dada la gran riqueza de estas aguas. El recorrido senderista por el borde del lago, de unos 8 kilómetros de longitud, nos hace imaginar cómo era la pausada vida de comienzos del siglo pasado, contemplando las nostálgicas y encantadoras glorietas o casas de pesca que aún hoy se conservan en sus orillas. Música 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 Música